¿Cómo decir palabras en texto? ¿Por qué detenerse allí? ¿Qué tal si usa su voz para automatizar tareas complejas o repetitivas en el PC y agilizar la recopilación de datos? Organizaciones innovadoras están adoptando herramientas para hacer justo eso. Están alcanzando una mejor productividad con plazos de entrega de documentos más rápidos y precisos. Y al reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo, su personal estará más saludable. Los resultados son un servicio de atención al cliente de alta calidad con costos operativos reducidos. La versión 10 de Dragon NaturallySpeaking es la solución ideal para profesionales ocupados que desean trabajar más rápida y eficientemente. Puede crear documentos y mensajes de correo electrónico, completar formularios, transcribir automáticamente de dispositivos digitales de dictado, todo simplemente con su voz. La mayoría de las personas puede decir más de 120 palabras por minuto, pero escribe menos de 40 por minuto con el reclado. Con Dragon NaturallySpeaking, su voz se convierte en texto tres veces más rápido, con una precisión de hasta un 99%. También debemos mencionar que no comete errores de ortografía. Este único aspecto puede reducir considerablemente las cargas de trabajo. Ahora, si aprovecha todas las otras funciones que ofrece esta solución, transformará rápidamente la forma en que trabaja. Realice más tareas con comandos de voz naturales. Los nuevos accesos directos de voz de Dragon reducen las tareas comunes a comandos sencillos de voz. Envíe mensajes de correo electrónico, programe reuniones, busque en Internet o en su escritorio, con un único comando. Podrá crear comandos personalizados para automatizar tareas repetitivas que implican usar varias teclas o clics del mouse. Con un simple comando de voz para sus procesos específicos, descubrirá que Dragon NaturallySpeaking puede aumentar la productividad más allá de sus expectativas. Aproveche la flexibilidad agregada. Puede utilizar un micrófono Bluetooth para obtener grandes resultados de dictado sin cables o incluso dictar en un dispositivo de mano cuando esté lejos de su PC. Con una interfaz de usuario intuitiva, tener el control de su PC es tan fácil como hablar. Y para cuando quiere aprender más formas de usar Dragon, existen tutoriales interactivos en Internet y un sistema de ayuda siempre vigente. Dragon NaturallySpeaking dispone de asistencia en red y opciones para proporcionar a los administradores un mejor control de Dragon en la empresa. Las características de seguridad incluyen cifrado para comandos personalizados y control de acceso para prevenir posibles virus. Dragon NaturallySpeaking es utilizado por líderes corporativos, gubernamentales, legales, educativos y médicos en todo el mundo. De el próximo paso y comience a trabajar más rápida y eficientemente. Visítenos en Internet para obtener más información.